Vamos a ver un truco para multiplicar sin calculadora que cantidad de números de 91 a 99 y sin utilizarla vamos a ver algo sencillo, yo quiero ver ¿cuánto es? un 93 por 95 estamos sencillos de sacarla esto es son así ¿cómo se hace esto? 93 por 95 8.835, está comprobado ¿cómo lo hacemos rápido sin haberlo utilizado? pues contamos cuánto hace, cuántos dígitos, números nos hace falta para llegar al 100 estos son 7 y estos son 5 7 por 5, 35 ¿y el 88 a dónde sale? a este me arresto esa cantidad 95 menos 7 o al 93 me arresto este cualquiera 93 menos 5, 88 7 por 5, 35 y así es como la sacamos y así es como la sacamos, vamos a ver otra por ejemplo, 91 por 99 ¿a cuánto es igual? entonces sacamos ¿cuántos dígitos nos hace falta para llegar al 100? son 9 y este es 1 entonces 91 menos 1 nos queda 90 9 por 1, 9 como son dos dígitos ponemos 0, 9 91 por 99 9, 99 está colomborado 1, 94 por 92 ¿cuánto es igual? me hace falta 6 para llegar al 100 me hace falta 8 para llegar al 100 6 por 8 48 92 menos 6 86 8,648 94 92 igual 8,648 está comprobado usted tiene otro truco para multiplicar números entre el 91 y el 99 está comprobado 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 Gracias.